Con la participación de más de 40 fundaciones y entidades que luchan por el bienestar de los habitantes de Buenaventura, se cumplió una jornada más para socializar los aspectos positivos con los que se trabaja por parte de ProPacífico. Este espacio mensual nos permite analizar el contexto, lo que ocurre en él, y de cara a esa realidad nos permite también proponernos alternativas y apuestas para la transformación del territorio. Así trabajamos articuladamente una fundación, dependiendo el caso o la situación, se le envía a la otra fundación para que todo sea, como llamamos aquí, mancomunado, para un beneficio común que es el bien de la población bonaverense. Dentro de los programas que se han apoyado están campeonatos de fútbol y trabajo con microempresarios, con lo que se busca que los jóvenes de la ciudad tengan otra posibilidad de vida y no ingresen a los grupos armados. Logramos sentarnos una vez al mes a conversar el sector privado, el sector fundacional empresarial, las diferentes organizaciones de base comunitaria y los líderes locales para establecer canales de comunicación en las diferentes temáticas que nos interesan. A emprendedores se ha generado empleos y empleabilidad a través de empleatura con la Cámara de Comercio de Buenaventura. También apoyo a líderes sociales de base que trabajan todos los días con las uñas para hacer que este distrito sea menos violento, sacándole a esos jóvenes de la violencia. De esta forma, se busca seguir apoyando a los líderes y entidades que a pesar de las dificultades luchan día a día por los derechos y beneficios de los habitantes de Buenaventura. Por trabajar en beneficio de las comunidades, especialmente las más vulnerables, a esta iniciativa le decimos Buena ESA, Vallecaucano.